Cuando el semáforo cambia rojo para los automovilistas, es la señal de hacer un alto, pero para otros es el momento de aprovechar y ganarse el pan de cada día. Así se gana la vida honradamente Don José Escalante, junto a su esposa quien se ha convertido en sus ojos, pues hace 44 años él perdió la visión, pero no las ganas de salir siempre adelante. Tengo que sostener a mi hogar, mi dedicatoria es salir adelante, no darme por vencido en ninguna forma, porque yo he sido una persona luchadora y que no me ha dado mi brazo a torcer, como dicen, porque quiero mi hogar y quiero que ellos sigan adelante conmigo. Enma, su esposo ha sido su gran apoyo quien vela por él, para que no le pase nada en las calles. Que antes de perder la vista, todavía la encontré y la veía ella un poco, y hoy que ya no puedo andar ni más solo, ella me guía. Deben trabajar en la intemperie, prácticamente todo el día, porque su más grande preocupación siempre es llevar el sustento a casa. Tengo que salir a trabajar, yo no me interesa el invierno y todo, allá andamos los dos juntos, bajo el agua, y así todo, soleado y todo, pero ni modo, todos me dicen que me voy a enfermar algún día, pero Dios es mi sustento y Él es el que me da fuerza para salir adelante. Don José sabe que las personas que transitan en la calle 87 Avenida Sur de la Colonia Escalón son las que le colaboran para que ellos puedan regresar a casa con mayor tranquilidad. La ayuda que aquí la gente nos da, me sirve mucho, me sirve mucho, porque aunque un centavo me regalen, un centavo me sirve, hasta para un pasaje. Uno de los problemas con los que vive él, es la incredibilidad de las personas al verlo pidiendo con su ceguera. Hay gente que desconfía, hay gente que piensa que yo miro y hasta me les quito los lentes porque piensan que de verdad yo miro, que yo puedo ver, no, si yo pudiera ver no estuviera aquí. La vida le enseñó a trabajar desde muy pequeño y a nunca rendirse, por eso el perder la vista no ha sido obstáculo para él. Ella se almira porque yo a veces conecto regletas, hay conecto lavotrastes, lleno botellas, y así, y ella me dice, como que la gente por eso piensa que vos mirá, es que no necesito la vista para eso. Todos los días deben salir con su vestimenta naranja, pues deben estar precavidos ante cualquier accidente. Pero es por la seguridad, y la gente aquí nunca me ha golpeado porque nos respetan por lo anaranjado. Uno de los sueños para don José es que su hija pueda seguir estudiando y conseguir un trabajo estable, ya que han intentado buscar y se le han cerrado las puertas. Su carrera que sacó ella fue de técnico encoltador. Entonces yo, del esfuerzo de todo el pueblo aquí, pues del país, que me ha dado la mano, me ha estirado la mano, de eso le pude pagar el colegio y su estudio. Son muchas las necesidades de esta familia. Lo que ellos piden son víveres y ayuda monetaria para pagar su energía eléctrica y los demás servicios básicos. Y este es el sustento de don José y su familia. Si usted los ve acá en la 37 Avenida Sur de la Colonia Escalón, por favor, no dude en apoyarlos. También se puede comunicar al número de teléfono 7050 3417. Con imágenes de Roberto Rivas, para Código 21, Mary Borja.